¡Una máquina! ¡Eres una máquina! ¡Que se ponga aquí ese hombre! Es que ahí no hay mucho que me ha gastado, pero ahí no hay mucho que sentar, pero ahí no hay mucho que sentar, pero ahí no hay mucho que sentar. ¡Eres una máquina! ¡Eres una máquina! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!